Dios te bendiga. Oremos juntos por ese gran deseo de tu corazón. No sé cuál sea la necesidad que estés pasando hoy, o quizás llevas tiempo orándole a Dios por un milagro, porque Él se manifieste, porque obre a tu favor y te haga justicia, o simplemente porque deseas que el Padre conceda ese tan preciado anhelo que hay en tu corazón por la gente que amas, por ese trabajo que deseas, por conocerlo más en intimidad. Pero ese deseo de tu corazón, el Padre lo conoce. Pero es necesario clamar por su intervención divina y pedirle que en medio de la necesidad que podamos atravesar, Él se haga presente en esta noche. Vamos a orar, vamos a hacer esta oración juntos, amén, pidiéndole al Todopoderoso que se haga presente. Pero vamos antes a leer unos textos bíblicos que te van a ayudar cuando quieras orarle al Padre. Obviamente la oración fluye por medio del Espíritu Santo. Yo te doy una base, te doy una plataforma, la cual tú puedes usar, y después en tu tiempo de oración, el Espíritu de Dios se mueve conforme a Él le place y hace conforme su bendita y absoluta voluntad. Pero vamos a leer, amén, y vamos a leer algunos textos bíblicos porque quiero que los atesores y que creas quizás en este tiempo que lo que le estés pidiendo al Padre ya no se va a realizar. Si el Señor te dio una promesa en tu corazón y tú estás esperando ese tiempo de Dios perfecto, el Señor honrará tu fe, el Señor honrará tu perseverancia, el seguir y permanecer, continuar, no desfallecer. El Padre va a honrar tu tiempo de fe. Ahora, el tiempo del Señor es perfecto. Él no llega ni tarde ni temprano. Él llega en el momento preciso en el que tú necesitas desarrollar ese milagro que estás esperando. Y hoy, conforme a la palabra de Dios, te voy a dar algunos textos bíblicos. Amén. Marcos 9.23 Mira lo que decía el Señor Jesús. Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si hay fe en tu corazón, si crees como un niño, cree en el papá cuando es pequeño y el papá hace una promesa y crees como un niño así inocente en tu corazón. Si tú crees de esa manera, todo lo que puedas estar esperando se va a dar conforme siempre a la voluntad de Dios. Hermana Úrsula, ¿y cómo aprendo o disierno o reconozco la voz de Dios? Y sé que lo que estoy pidiendo va conforme a su voluntad. Yo lo tengo aquí en varios videos. Amén. Cuando es bíblico, te acerca a Dios y cuando te da paz. Son una de las formas en las que te des cuenta. Lo que le estás pidiendo a Dios viene de él, se alinea a su voluntad. Pero aquí Marcos te dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Así que a creer, demandados a creer. Seguimos con otro versículo. Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, te dice el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Quizás hoy esta palabra llega a ti en el preciso instante en que tú ves un gigante al frente tuyo. Que ves algo imposible de romper, de vencer, ese mal hábito, esa necesidad urgente. Y crees que ya no hay fuerza para continuar perseverando. La oración, la oración hace milagros. ¿Quieres tú que el Señor responda a tu tiempo de perseverancia en oración? Sigue orando. Sigue orando con textos bíblicos. Clama al Padre con su palabra. Vamos leyendo otro texto bíblico. Amén. Salmos, siendo los salmos, me fascinan. Los amo en realidad. Salmos 139, versículos 13 y 14. Porque tú, le decía el salmista al Señor, porque tú formaste mis entrañas. Tu Señor, así órale, con esa palabra. Tu Señor me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Los milagros que Él ya hizo en ti. Quizás hoy estás esperando la respuesta de una oración y tu petición está siendo, está en stand-by, en espera. Pero te aseguro que hay muchas otras que el Padre ya cumplió. Acá dice, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. Quizás estamos mirando lo que nos, de lo que carecemos, lo que nos falta. Y no estás valorando lo que ya el Señor te brindó. No somos las mismas personas. Hoy tenemos a Cristo. Y en Cristo, nueva criatura, son las cosas viejas, pasaron. El dejar de creer no nos conviene como hijos de Dios. Porque es decirle al Señor, no creo en lo que me dices. Y yo sí quiero creer y que Él, como le dijo a Ana, o le dijo o cumplió la oración de Ana, la madre del profeta Samuel, y el Señor se acordó de Ana. Y hoy el Padre te dice que Él se va a acordar de ti por medio de la oración. Amén. Y termino con este versículo en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20. El Señor les decía a sus discípulos, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, pequeñito, minúsculo, muy chiquitito, dieras, tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. La vida en Cristo para muchos puede sonar como una locura. Para muchos la vida en Cristo Jesús es pérdida, para nosotros es ganancia. Lo que perdemos son cosas del mundo, lo que adquirimos es ganancia en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué dejamos de perseverar en la oración? Hoy vamos a orar por ese gran deseo y anhelo de tu corazón. Ponlo en el tiempo de la oración ahí. Exponlo. Siempre digo, expón tu necesidad. Ese gran anhelo, ese deseo, ese sueño. Ese sueño que tienes y que crees que a veces se ha perdido. El Señor te está diciendo en su palabra que nada es imposible para Él. Obviamente, cuando tu sueño se alinea al sueño de Él. Yo conozco mucha gente que sueña y tiene deseos personales y quiere que el Padre cumpla los deseos personales. Claro, yo también lo he pedido al Señor y lo hago. Mi familia, mis hijos, mi gente, mi amado. Pero cuando tú dejas esos sueños en las manos de aquel que sí cumple, se realizan. Pero tú mantente firme en santidad. Yo sé que cuesta. Pero agarrados de la mano del Señor no pujas porque todo solo brota por amor a Dios. Entonces, vamos a orar en esta noche. Yo bendigo ese sueño que tienes. Yo le pido al Padre que descienda con poder en este tiempo de oración para que tu sueño, deseo y anhelo, preciado, que estás esperando, que estás esperando, que está en espera, en stand by, que no se ha suscitado hasta el momento y te está quebrantando por dentro. Porque quisieras la respuesta de Dios. Hoy lo expongamos en intimidad al Todopoderoso y Él haga conforme su voluntad y te asombre, te enamore y Él se acuerde de ti. Cerramos nuestros ojos y clamamos al Señor. Bendito Dios, Padre bueno y misericordioso. Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en este tiempo. Venimos, si bien es cierto, queriendo en nuestro corazón concedas ese deseo preciado, esa sanidad del familiar, la conversión de mi familia, la prosperidad económica, la paz que falta en mi hogar, el tener el esposo idóneo y yo ser la esposa idónea que mi esposo necesitará para hacer tu obra. Oro, Padre, en el nombre de Jesús para derribar todo gigante de temor, de miedo, de falta de fe. Que, Padre, soy tu hija, soy tu hijo y anhelo con mi corazón que este deseo que solo tú conoces y que hoy lo expongo delante de ti, Padre, tú puedas concederlo. Señor, no quiero nada que no provenga de ti. Padre, quiero que todo aquello que se llegue a mi vida y tú me lo des, provenga de tu mano para que sea eterno y perpetuo. Sana, Señor, toda herida, calma todo dolor, trae paz en los tiempos de tribulación, mi Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo venimos a ti, clamando la sangre de Cristo que tiene poder, declarando que el nombre de Cristo Jesús es poderoso para interceder por nosotros y diciendo, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Entramos a ese lugar santísimo, a ese lugar que nadie nos va a quitar y clamamos por ese anhelo de mi corazón, por ese deseo que tengo en este corazón, Señor, que a veces peca, que a veces se pone rebelde, pero que te ama. Romanos 8, 28 dice, Señor, que todo obra para bien, para aquellos que te amamos y hoy declaro que te amo, que te bendigo, que te necesito y que esperaré tu perfecta y absoluta voluntad porque ya te expuse mi sueño, mi deseo, mi deseo, mi anhelo y haz conforme tu perfecta y absoluta voluntad. Te doy las gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Padre bendiga tu vida. Este video está sin editar. Dios puso en mi corazón, porque hay mucha gente que me escribe que hay deseos y peticiones guardadas durante años que aún no se han manifestado. Mi pregunta es, ¿crees que para Dios hay algo imposible? Si es voluntad de Dios, Él te lo dará. Si no es su voluntad, aprende a recibir el no del Señor y aprende a recibir también el silencio de Dios, porque Él va trabajando tu corazón. Espero que esta oración te bendiga, que esta palabra traiga paz, porque si quizás estás alborotado esperando algo, paz, paciencia. Espera el tiempo de Dios, porque ya expusiste tu necesidad y el Padre obrará conforme Él desee. Te leo en los comentarios, amén. Déjame escrito cuál es ese gran deseo para que el pueblo de Dios pueda orar también por tu necesidad. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye, bye.